Si bien podemos decir que hemos avanzado, todavía tenemos un sistema bastante patriarcal dentro de nuestra sociedad y sobre todo cuando hemos visto recientemente el fin de semana un nuevo femicidio. Hemos dicho no más al femicidio, que fue el acto que hicimos hoy día lanzando los globos al cielo, donde iban los nombres de las personas que murieron el año pasado y de las que ya van de este año, siete mujeres de este año. Creemos que realmente tenemos una deuda como sociedad, tenemos una deuda como parlamento y tenemos una deuda como Estado, más allá que los gobiernos de turno que estén. Tenemos que avanzar en las leyes y las fórmulas diversas que se hagan para poder prevenir estos femicidios. Hay leyes que están durmiendo. Bien sabe la vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz, el tema de los brazaletes. Queremos realmente decir cuánto vale una vida humana, cuánto vale una vida de mujer. Por lo tanto, decirle al gobierno de Chile que pongamos fuerza, voluntad y realmente poder avanzar en las leyes que hoy día están a la espera de ser financiadas algunas de ellas o durmiendo otras. Decirle a todos nuestros parlamentarios, más allá que las parlamentarias mujeres, que en la medida que nosotros nos demos la mano y trabajemos realmente por buscar una igualdad de género, equidad de género, pero también un respeto en la sociedad, vamos a poder ir rompiendo este tema de la violencia dentro de hogar que realmente destruye familias, pero también mata, asesina vidas.